Hola, buenas a todos, vamos a continuar con más F3, hoy estoy yo solo, hoy no está Juan Pedro, pero es que se ha puesto a nevar, y a Juan Pedro por lo visto se le quedó atascado el coche y no pudo venir el otro día. Mira, no sé que os parece lo de meter a Juan Pedro de vez en cuando al más efecto, me parece bien, es más entretenido con dos personas, un juego que tiene tanta historia y tanta esto, a lo mejor a veces yo solo comentar me da como más pereza. Y que venga Juan P pues es más entretenido supongo, tenemos que hacer cosas de tal y esto es a lo que no quiero recurrir, no quiero recurrir a explicar, pues vamos a tener que hacer esto y esto. No sé, para mí me hace entretenido cuando está Juan Pedro, pero bueno, decir qué opináis, está bien que venga Juan P, que no, no sé. A mí me parece buena idea, es bueno, antes lo sigo haciendo, pero bueno, no hablamos con esta. Vamos a hablar. Dios, lo ha hecho con los dedos. ¿Quién es inestable? Ah, Zen. Bueno, está bien. Estupendo. Estupendo. ¡No! Ahora, nuestra fuerza incluso daría a los Turianos un pulso. Dalli dijo que tenías la mayor flota de la galaxia. Los Turianos tienen más Dreadnoughts. Su fuerza militar general es más grande que nuestra flota pesada. Pero antes de comenzar esta guerra, hemos reivindicado todos los cañones en la flotilla para la batalla. Incluso nuestros cañones vivos tienen cañones. Usa lo que tienes. En realidad, con las modificaciones, nuestros cañones vivos son comparables con las armas principales en un Dreadnought. Impresivo. Llegan la armadura de un Dreadnought real, pero pueden volver a la flota pesada promedio cuando necesitas. ¿Puedes decirme acerca de la flota pesada de Admiral Gerol? Fue nuestra fuerza militar general antes de la guerra, comprometida de todos los pesados turianos, adecuados para el combate sustentado. No puede compararse con las fuerzas turianos, por supuesto, pero tenemos un número de frígates pesados y fuerzas de luchas avanzadas. Lo de la flota más grande ya se lo hemos vuelto a decir, así que... nada más. Me ha dicho lo guay que es la flota acuariana. Me parece estupendísimo. Mientras se ponga de nuestra parte, quiero decir, claro. Ah, señal de socorro. Pensaba que estaba hablando la almirante esta con la señal de socorro. Tal vez debería avisar la verdad. Por favor, si alguien puede escuchar esto. Oye... Ron, el Kinesh está siendo asombrado por los luchas. ¡Mierda! Interceptores. Divertos al Kinesh. Gracias, comandante. Si no hubieras añadido ese señal, hubieras perdido el barco. También puedes haber hecho caso tú a la señal que la tenías al lado, ¿sabes? Que yo podría haber pasado tranquilamente así, tú, 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 sin darme cuenta. Que hubiera sido lo más probable. No sé cómo me he dado cuenta siquiera. Y ahora lo más importante es tú... ¿Qué haces aquí? Tocándole a los monitores... ¿Qué es esto de amenazar a las Econaves? No lo recuerdo. ¿Te decís que GEF fighters están targeted a los corianos'Live ships? Hostiles GEF fighters intentan brechar las defensas de los Live ships. Ellos están relacionados a un ser humano en RANOC. Si los campos malabiertos, los creadores perden la armadura, las impiedades. ¿S prochaines personas? No. No, GEF programas transferirán a transferencias alternativas. Se'S solamente vulnerable a través de una intérpretación directa. Calaverando GEF de este ser humano preventa la muerte significativos a los creadores. Vale. Ojalá me acompañe de verdad de esto de poder subirle de nivel y esas mierdas. Bueno, háblame de las cosas que ya sabemos del DOS, pero para quien no lo sepa... En el Dreadnought, mencionaste a Geff Heretics. ¿Qué exactamente pasó con ellos después de que abrimos ese satélite? Tu decisión fue suave. Deletar los Heretics resultó en menos de Geff alineados con las viejas máquinas. ¿Entonces no te regretas de matarlos? No, no lamento nada. Ya estamos enfrentando millones de Geffs trabajando para los Reapers. Estoy bien con mezclar esos números de nuevo. Probablemente tendrás la oportunidad de hacerlo. El Geff ha cambiado a los Quarians antes. Lo han cambiado de sitio. Los Geff estaban construyendo una megastrícula para almacenar todas las Geff, almacenar todas las memorias. Era para terminar nuestra isolación de los demás. ¿Y la flotilla de Quarians atacó? Sí. Un gran número de programas instalaron cuando los creadores comenzaron a bombar. No. 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 ¿Qué te ha pasado? Ah, no es la mejor forma de preguntarlo. Y ya está. ¿No me vas a contar por qué estabas atrapado dentro de una nave haciendo de señal segadora por algún motivo? ¿No? ¿Eso no es importante? Bueno, pues nada. Y ahora Tally. ¿Llegamos a hablar con Tally de otra vez? No me acuerdo. Creo que no. No, no, no. Esto no me lo contó. ¿Cómo se acabaste con tu fleet, Tally? Cuando la guerra comenzó, la board de admiral me pidió mi ayuda. Me había contacto más recientes con los clientes que la mayoría de mis personas. No se han cerrado el lugar en la board de mi padre. Me he invitado. Es solo una técnica. Estoy demasiado joven para ser un admiral. No te lo pagas, Tally. La board necesitaba tu experiencia. Gracias por meterte en la conversación. La almirante Ramp parece ser la única que es así más o menos normal. La otra es como... Ah, quiero hacer experimentos. El otro es como... Ah, quiero matar a todos los Geth. Y falta uno. Había dos tíos y dos tías. Sin contar a Tally. El otro no llamó la atención nada en absoluto. Supongamos que es bueno. ¿Cómo se ha empezado la guerra con los Geth? ¿Cómo se ha empezado? El almirante Zen ha desarrollado una contra-mejura de scan que intercone con los Geth activos. Es como una granada de flashbang. Es efectivamente rompió los Jepos en combate. Mi fleet no podía pasar la oportunidad de atacar. ¿Para qué? ¿Podemos usarlo para luchar contra los Reapers? Es solo funciona contra los Geth, afortunadamente. Suas A.I. les da a la luz a extremadamente detalles de radar. Zen's countermeasure les dañó con los datos de la lluvia. Y es no es necesario ahora que los Reapers han aumentado su poder de procesamiento. ¿Cómo es que se vuelve con la fleet? Ahora es difícil. Soy un admiral en el medio de una guerra. Solo quiero que nos salga de esto vivo. Todo lo demás puede esperar. Únete a mí. No, vamos a ver. Si ganas la guerra contra los Geth, es precisamente cuando tu flota deja de necesitarte. Ya tenemos el planeta. Ahora cada uno que haga lo que quiera. Vamos, digo yo. Que ahora es cuando más te necesitan. Pero en cuanto recuperes el planeta, es cuando menos te necesitan. Para reconstruir y todas esas mierdas ya se pondrá algún otro chupatintas mandatario diciendo... Bueno, pues... Reconstruimos así y asá. Pero tal y que tendrá que ver. Si ahora mismo es almirante porque es experta en los Geth. Y no me importa mucho, soldador raso Campbell. Lo que mierdas me quieras decir. Déjame salir. Guay. Debería hablar con la tripulación. Me estoy dando cuenta que debería hablar con la tripulación. Sobre todo tú que... Sí, bueno, altercados me dan un poco igual. A ver... Dos... Uff... Los correos. ¿Qué tenemos? ¡Joder! Vale. Vamos a ver. Desde abajo. Javi. ¿Cómo te encuentro este sistema de mensajes incómodo y desfasado? Suponía que la especialista de treno... Estaba bromeando cuando me dijo que debía pulsar letras para formar palabras. Bueno, bla, bla, bla. Quiero ir a la Ciudadela. En mis tiempos la capturaron los segadores. En nuestros tiempos no la han capturado todavía. ¿Cómo es posible que la Ciudadela no sea el primer sitio que han ido a capturar? Es una cosa que no comprendo. Si quieres ir conmigo estaré muy bien ahí. Pues eso. Creo que este concepto de control galáctico compartido entre los dos es una mentira. La próxima vez que vayamos a la Ciudadela tendré que haber conversaciones interesantes. Líate, Sony. Necesito una excusa para separarme tanto monitor. Ven a la próxima vez. La Ciudadela. Garrus. Creo que la próxima vez que estemos por la Ciudadela. Vale. Creo que estoy viendo un patrón. La gente quiere que vayamos a la Ciudadela por algún motivo. Lo haré después de completar lo de... ¿Cómo se llama? Ranok. El planeta de los... Tali. Sí, bueno, vale. La... Meilon. Eh, este era el... Este era el hombre hormiga que desarrolló... El ayudante de Mordyn que desarrolló la cura de la genofagia que no era no Mordyn ni tampoco era Mordyn. El otro. Que era jodidamente igual. El que tenía a Krogans encerrás ahí en el 2 y las torturaba. Bueno, sí, experimentaba con ellas. De mala manera. Me ha comentado la noticia. A ver... He curado la genofagia, sí, soy guay. Gracias a las hembras. No ha pasado nada en la que no había pensado que se hacía en Tuchanka. Abrió una clínica en Omega. ¿Qué es que me diría en el... Sí, lo podéis ir leyendo mientras porque no me apetece tampoco leerlo en voz alta. Porque no aporta tampoco demasiado. Vale. Le he salvado la vida. O algo así. Porque ya no lo quieren matar porque ya he curado la genofagia. Eso. Que eso y guay. Jeff... ¿Quién es este? Me suena el nombre. Ah, vale. Joker. Es el nombre de verdad de Joker. La persona que vamos a la Ciudadela, ven al Purgatorio. Sí. Visítame en la Ciudadela, vamos al Purgatorio. Jack también estaba en el Purgatorio en la Ciudadela. Tengo que hablar con ella también. A ver qué me dice. Si quieres unirte para que parezca menos raro, es genial. Lo va a llevar a Edie. Este tío va a liar algo con la Inteligencia Artificial. ¡Qué cabrón! Mira, esto es un batariano. Puta icono de los cojones. Son feísimos. Mira... Oh, Miranda One More Time. He descuerto cosas acerca de mi hermana. Es malo. ¿Para qué? Está pasando algo. Lo de su padre todavía no se ha acabado. Ashley, mi hermana, ha preparado todo en memoria de la Ciudadela. Quiero en la Ciudadela que hables conmigo también otra vez. Me parece estupendo. Sí, luego iremos a la Ciudadela. Ahora, dos cosas que no sé por qué no me ha dicho la Trainor. No sé qué dices que no me hablas. ¿Dónde está la porra? Antes de ir a la misión, en Ingeniería, alguien quería decirme algo. Como se llame del Uno, si es que de verdad era del Uno, quería decirme algo. Y la enfermera también quería decirme alguna otra cosa, me parece. El último capítulo. Bueno, el penúltimo, no me acuerdo. Creo que la... El Trainor nos dijo algo de la enfermera quiere hablar contigo y el tonto de los motores quiere hablar contigo también, me parece. Así que no sé, con eso no he hablado. Con conversaciones más o menos importantes yo creo que nunca. A ver si me dicen algo interesante. Dios, qué buen tiempo de carga y los frames que se van bailando a su casa. ¿Tú querías algo? ¿No? ¿Por qué no podemos acceder a los suministros de la Alianza? Joder. Vale, pero ¿por qué? ¿Estas modificaciones realmente necesarias? Es un problema de seguridad, no exactamente crítico. En las condiciones extremas, como la bombardeación de las barreras kinéticas mientras viajamos a la velocidad de la vuelo, el plasma puede ventar en este comparto. Eso no se vaporizaría a nadie que estén en esta habitación. Eso es más serio que solo un problema de seguridad. Bueno, bajo esas condiciones, la probabilidad es que vas a perder el todo el barrio. Pero debemos tomar todas las ventajas que pudimos obtener. O sea, que si nos bombardean bajo fuego intenso, solamente te afectaría a ti, porque eres el único que hay aquí dentro. Bueno, venga, sí, eso sí. Vale, más cosas que hacer cuando veamos a la Ciudadela, pero más tarde. Oye, no, espera un momento. Tali... No, Tali está en la sala de guerra. Ah, sí. Si luego de verdad se une a mi tripulación... A lo mejor se queda en Ingeniería, como en el Mass Effect 1. Y en el 2. Tal vez deberíamos... Vale, como que no he visto nada. A lo mejor quiera hablar... Paso. La enfermera. Estaba aquí en tripulación. Pues eso, que a lo mejor se queda en Ingeniería. Pues sí, tal vez debería comprar la tubería de los cojones. Esa no vaya a ser que... Muera en alguna típica escena de la batalla final. Como en la batalla final del 2. Cuando viajabas a la batalla final, si no habías comprado no sé qué y no sé cuánto. Si no habías hecho no sé qué mejoras... Empezaba a morir gente ahí como si no fuera nada. Yo tenía todas las mejoras y que no pasó nada. Pero porque me sesioné con las putas mejoras. Y con los peces. Lo de las mejoras lo hice. Lo de los peces no hubo manera. Ah, hola. ¿Estás aquí? ¿Por qué no estás sentada en tu silla? Como si fuera una estatua. Comandante, hay algo en la cidadela que podrías ver también. ¿Qué pasa, doctor? Un grupo de refugiados ha llegado a la cidadela recientemente. No pasa si nos vas a tener que pagar por la cidadela la próxima vez. Tenemos un exceso de medicamentos contra la malnutrición y no nos los estamos comiendo como si fuera... Recuerdo que no tenemos cocinero. Seguimos sin tener comida. Lo de la malnutrición no sé yo si deberíamos venderlo. En serio. Ya. No. No es bueno. Van a empezar a morir los soldados. No puede ser. Eso también es verdad. Tú lo has intentado si quieras, pero bueno, venga. ¿Cómo puedes potenciar los efectos del Medigel? Si el Medigel ya revive a la gente y le da toda la vida a distancia. ¿Qué le vuelve superhombres? No, no puede ser. Permíralos. ¿No queréis unos medicamentos contra la malnutrición antes de que los vendamos? Porque puede ser vuestra última oportunidad. Van a morir. Alimentarse de esperanzas creo que ya no les va a valer. Vale. Eso es. Creo que todo lo que tenía que hacer en la Normandía. Si eso ya volveré a hablaré con la gente. Y eso tal vez al final de las misiones. Por ahora ya hemos perdido bastante tiempo haciendo nada. Y tenemos que empezar a hacer... Ir a misiones. Que ya está feo. ¿Anderson? ¿Anderson? Está muy lejos. Dile que deje el mensaje. Vale. Rannok. Imagino que será... Efectivamente. Estas son... ¿Qué es esto? Vale. Tenemos dos misiones. Creo que me lo has comentado en el capítulo anterior y no preste mucha atención. Pero vamos. Salvar a no sé qué almirante. Desactivar el no sé qué. Si supongo que es como... Tuchanka. Había que hacer dos misiones y luego la misión de verdad. O sea. Hacer una de las dos misiones te desbloqueaban la misión de verdad. Por el motivo que sea. Pero tenían que hacer la cura. Tenían que terminar de desarrollar la cura o algo así. Aquí... No sé muy bien por qué. Así que seguramente haga como... Cuando tuchanka haré las dos misiones secundarias. Por si me valen para algo. Y luego haré la misión guay. Ahora. Voy a llevar a Tali y a quién más. Es la pregunta. Buenas. Tali. Debería cambiarle el traje. ¿Qué me da esto? Daño de poderes. Recarga de poderes. Me da gilipollez. Quita. Madre mía. Ahí. Daño de armas. Es que no me mola el casco. Creo que voy a ponerle... Aunque no sirva para nada. Al fin y al cabo los aliados. ¿Para qué me sirven? Pana. Voy a ponerle este traje que... Que mola... No sé. Mola bastante. Y... ¿A quién podría llevar? A Ashley no la ha llevado. ¿Para llevar a Ashley? No, voy a llevar a Havik. A ver si tiene alguna conversación así extraña entre Tali y Havik. Por eso de... No sé. Havik siempre tiene conversaciones extrañas con todo el mundo. Básicamente. Cuando las tiene. Que... Como es de DLC, dijeron. Vamos a ponerle menos. A ver. Esta pistola no estaba mal, pero... No es la... No es la escorpión. Así que eso está bien por ahí. La suriquen... Madre mía. Es que tengo la primera putada. Nada. Que le den por culo. No uso las armas. Nada. Tengo los poderes al máximo. De quitarme la también es tontería. A ver tú. Esta tiene el daño al máximo. ¿Te hago una escopeta más cheta? Lo dudo, ¿no? No. Esta es la más cheta. El escorpión me parece estupendo. Tú llevas tu fusil súper guay. Vale, no. Esto está todo hecho. Ahora los poderes. Creo que a Tali se me olvidó. Hostia puta. ¿Cuánta reputación tengo? No está mal. Tengo un tercio y pico de... ¿Por qué tengo tanta reputación? Si no he hecho nada. No he hecho tantas cosas. No me ha fijado. Esto... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. A Tali se me olvidó subirle los poderes. Bien. Yo creo que sabotaje y dron de combate... Bueno, primero lo de mecánica acuariana. Como siempre, subirlo lo primero. Que esto... Siempre son beneficios generales para el personaje. Y esto es mejor. Daño de armas porque la voy a llevar probablemente nada más que a armas... O sea, que ataque ella lo que quiera. Que mate a quien crea conveniente cuando la apetezca. Si es que le da tiempo. Y... Poder ser compañero... No, poderes tecnológicos. Nada. Bueno. Esto para ella. Es un poco tontería. Como si no hubiera subido ese punto. A ver, el sabotaje me parece que va a ser bueno. Porque es lo de hacer que un enemigo se vuelva liado tuyo. Esto. Los robots saboteadores se explotan al ser destruidos. ¿Qué robots saboteadores? Ah, saboteados. Vale, vale, no. Estoy ciego, no sé leer. Eso está bien. Esto está bien. Los sintéticos pirateados que luchan a tu lado se mueven más rápido y son más guays o... Esto. Los daños tecnológicos me da igual porque yo no tengo daños tecnológicos que es lo que me importa. Si fueran bióticos sería distinto. Pero tecnológico me da lo mismo. Y durante el combate se lo voy a subir un poco también. Que lo otro es un poco tontería. Lo de drenar armadura. ¿Para qué quiero yo que le drene armadura a la gente? Si está muerto. Más daño o... Que era una explosión. Al ser destruido una explosión. Y ya no tengo más puntos, ¿no? Le voy a subir un punto al dron de defensa para que lo haga cuando le apetezca. Y creo que a Havik se me ha olvidado subirle algo y le da círculo. Pero bueno, es la historia de mi vida, ¿no? Pasa nada que no haya pasado en otros... Veces, ¿no? Es lo de siempre. Está dentro de lo esperado. Al fin y al cabo como si no llevo aliados. Me parece a mí que... La diferencia va a ser poca. Ah, la siguiente misión debería llevar a Asli, que no la he llevado todavía y me la dieron hace poco. Y no decía nada, por cierto. Commander Shepard, this is Admiral Zan. ¿Has llegado a Zalcorris' escape pod? No, todavía. ¿Qué es tu estatus? La fleet de la civilización ha tomado significantes, desde que Zalcorris sacrificed su ship para destruir un cajón de la cajón. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. Okay, let's go. They were not the leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial, we are committed. Even Zalcorris understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a chain of supply. After all... Well, protect the civilians. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears that Zalcorris crashed within range of a guest jamming tower. You must disable it, Fondheim. I'm trying to preserve the caution. Yes. Zen? Admiral Zen? Let's hope the wilderness is kinder to this admiral than the machines. We'll see in a minute. Take us in to the tower. Hmm, that's a bad thing. Ah, okay, let's go with the car. I mean, the Normandia didn't have camouflage and shit of those to not detect the system of defense typical, which is the excuse that they have used in all the three games. Ah, un momento. El plan era, en principio, derribarlo con el taxi este, con el coche este. ¿No teníamos que haber ido a pie? Dios. Qué lástima que ha salido todo como siempre y tenemos que ir a pie como siempre. Qué raro. Uf, espérate que Talia hablaba y la estaba ignorando. Por lo visto, si no entendí mal cuando nos dieron al... Bueno. Y aquí empieza la parte del combate en la que se va a ver esto más borroso que la hostia porque las cargas bióticas y nuevas van a estar a la orden del día. Como si no existiera otra forma de atacar al enemigo porque para mí no existe. Y darme armas. Por lo visto... Eh... Havik... En su... A ver, dame cosas. Vaya, no, conversaciones emotivas. Esto sí. En su ciclo también se les revelaron las máquinas o algo así. O sea que debe ser costumbre. Oye, si sea posible... Me han dado una camper y por spamear la... La X... No, no me la quiero poner la camper, gracias. A ver, supongo que no es nada más. Tururu, tutu, buenas. Un momento, ¿quién me ha disparado fuego? ¿Un cañonazo? No hay nadie. A ver, no sé ver el camino. Aquí estáis. Ahí va, se me ha olvidado configurar los poderes a la gente. Creo que es un buen momento para hacerlo. Tú te vas a poner esto... No, espera. Esto ahí... Y tú eso ahí... Sí, está. Está bien. Vale, ya está. ¿Por dónde íbamos? Ah, se me ha olvidado... Lo de configurarme los poderes extra y todo eso... Estaba en el hospital y no lo he ido a ver, pero... Creo que no tenía ningún... Solo me dieron un poder... Alteración o algo así, me dieron. No me interesa demasiado. Ahora mismo... El poder de alteración no me interesa. O sea, ¿para qué me lo voy a poner? Y gastarme los puntos para luego quitarmelo, etcétera, etcétera. Un poco de tontería. O sea que... Por eso no he ido. O sea, me acuerdo de eso. Me acuerdo. Pero que no lo he usado porque... Porque es una puta mierda. Alteración. Si es que era de verdad lo que me dieron. Luego, de todas formas, debería comprobarlo antes de decir... No he ido porque ese poder no me guste y luego a lo mejor hay otro poder que sí que me gusta, ¿sabes? Entonces habré hecho un poco el canelo. Pero de todas formas... Ya no es que no me guste o que sí me guste, es que no me está haciendo falta. Y las ranuras de hacer ataques así rápidos no las regalan. Podiendo hacer triángulo para hacer el salto este IR-2 todo el rato. Como si no se estieran más botones en el teclado. Que no utilizo ni los ataques de los compañeros. ¿Para qué ponerme alteración o...? Uh, un arma. Uh, un arma cheta. Me gusta. Y me la han dado... La he cogido tarde. Tienes que desactivar tal y sabes que te mola desactivar cosas. Y así no te disparan. Aunque bueno, da igual. Esto... Esto de elegir es como la luna de... Palaven. Era un poco... ¿Quién quieres que lo desactive? ¿Este o este? ¿Sigue para algo? No. A lo mejor si es alguien técnico tarda menos vuestro. No está cheta. Ah... Dios, al futuro. Coño, el centro energético me lo... Follado. Utilizar poderes, anda. Como para que parezca que estéis siendo útiles. Y Javi, que ese no es el poder que te he puesto yo. No sé por qué coño te lo has equipado tú solo ahí en disparo rápido. Ah, que tardo demasiado contra la gente normal. Si es un centro energético, vale. Si no, es tontería. Os creéis muy invisibles vosotros, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerle saltar? Piu, piu. Qué lástima que las armas tochas no se recarguen. Oh, ¿qué tenemos? Oh, ven con papá. Es una tonte. Un botiquín, bueno. Bueno, estaba medio escondido. Ah, Tali, ¿has terminado ya? Buen trabajo. Nos llevamos de regalo el arma esta, con las cuatro balas que le quedan. A ver si nos sirve para algo. Creo que eso es lo que me dio antes. ¿Una mina en el suelo? ¿Puede ser? Es posible. Uy, más regalos. Me gustan los regalos. Ah, bueno. Escopeta, modificador de... Ah, vale. Eso lo tiene equipado Tali. O sea que... Parte de Gez. Podemos venderlas en el mercado negro por algún motivo. Porque al fin y al cabo al padre de Tali no le montaron un consejo de guerra, ¿no? Por traficar con cosas Gez. Sí, te hemos oído a ti. Limpio los motores, pues... ¿Qué cojones? Limpio los motores, pues... Limpio los motores, pues... ¿Qué cojones? Está todo bien. Hombre, ese regalor Medihel te lo has inventado tú en la conversación. No ponía nada. He perdido mucho sangre. Ven. Ve a la Adnur. Destrói esa torre de jamón. Y... Puedes radiárselo. Nos encontrarás, Dorne. Te prometo. Por favor. Escucha. El ejército civil no quería esta guerra. Si aún hay una oportunidad de que el Admiral Gores nos pudiera salir vivo. Y a mi hijo. Le diga... Le diga... Le diga... Jonah... Que su padre... Lo hizo... Para todo el mundo. Nos vamos. Seguiremos bien, Dorne Hazd Vassranoch. Coño, Vassranoch, qué cabrón. ¿Por qué ha llegado al planeta? Que de la forma se ha llegado al planeta de origen y tampoco parece tan excitada por ello. No sé. No me interrumpáis. Dios, me regalan las mejoras en el suelo aquí, parece. Desactivar o desactivar. Esos son los géneros que se han visto antes, imagino. A ver, tengo un Spitfire que puede que no llegue a utilizar... Eso no ha tenido gracia. Eso es un... Eso es una torreta. No me gusta. Pero igualmente... Quita de la torreta, quita de la torreta, quita de la torreta. Vale, ya está. ¿Asoma el hocico? Asoma el hocico. Gracias. Que si no, no puedo saltar. Disparo. Voy a gastar el arma ya, por esta tontería tenerla aquí. Para nada. Oye, un momento. ¿Tú todavía estabas en la torreta? ¿Cómo cojones? No te habíamos quitado. ¿Y por qué no me has disparado cuando me he puesto delante súper descarado? Dios, me siento importante. ¿Puedo revivir a Javik por primera vez sin gastarme dijer? ¿Alguien? ¿Quién más hay? Tú, Tali, no te confundas con los enemigos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ah, bueno, mira, una armadura. ¿Puedes activar ya esto así, no? Pues sí. Como antes. Ah, Javi, que ahora te toca a ti. Este tío sabe de cosas. Es un general cheto de hace 50.000 años. Vale, la torreta para mí. Estaba claro. Dios. Revienta una barbaridad. Dios. Más que la Spitfire. Se ha follado en cuanto a 5 segundos al puñetero centro neurálgico. Está muy cheta. ¿Quién ha sido? Es el cabrón. Asoma. Asoma. Ah, ya está. Están. He visto la puerta y digo, a lo mejor hay algo. Quita. Ah, es un atajo. Ah, está bien. Así si activas uno, te abren la puerta para ir al siguiente más ligeramente rápido al máximo. Oh, y detrás del cañón, lo cual está bien, de la torreta. Toca huevos, que me podría haber matado si solo se hubiera dado cuenta de que estaba a su puto lado la otra vez. Está muerto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Una decisión inteligente. ¿Quién más? ¿Por qué me señalaba Javik? ¿Vas a desactivarla porque te he dicho desactivar la otra, o no? Ah, pensaba que a lo mejor lo iba a hacer automático. Pues ahora tú, Tally, por hablar. Ahora. Me gusta que trabajemos en equipo. Yo y la torreta. Vosotros, a hacer como que hacéis algo. ¿Por dónde vendrán esta vez? Ya que está la puerta abierta. No, siguen viniendo por delante. Buah. Centro neurálgico, conexión inteligente. Ponerte ahí delante mío. Un poco cerrico. Esto está chetísimo. ¿Por qué no podemos arrancarla estilo Halo o algo? Llevártela a cuestas. Javik. Así no ayudas. Vale. ¿Ya? ¿Alguien más? Creo que no. Javik se está yendo por ahí de paseo. Ah, mira, no. Sí, le he disparado a alguien. Qué lástima. Pensaba que iba a matar a alguno. ¿Dónde hay estas escaleras? Esto tiene que ser algo. ¿Dónde? ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde está mi recompensa por bajar por aquí como un idiota? Venga, dame algún arma, alguna armadura. No, parece que no. Ah, ya está. Oye, ¿no teníamos que rescatar a no sé quién pollas? Que resultó que no ser el tío ese que estaba tumbado en el suelo que murió. ¿Para qué estamos...? ¿Qué es? ¿Desactivar la mierda este y luego rescatar a como se llame? Ah, bueno, no tengo tiempo. Me sobra, no pasa nada. Vale, ahí está. Es que parte vamos para allá, no os he entendido. A ver... Noción roja. Vale, tengo un dilema. Según Tini, con lo cual es una información poco fiable, tenías que tener cierta cantidad de ser un tío guay, de ser bueno, para que había la posibilidad de que los cuarianos y los guests se reconciliaran, básicamente, y se aliaran y entonces eso es bueno. Así que voy a coger las opciones azules cuando me salgan en este planeta. Luego seré todo lo cabrón que haga falta, pero hoy no. No, no, ya si tengo esa posibilidad me gustaría tomarla. Me gustaría no desaprovecharla. Admiral, necesito a ti dirigir a la flota civil si vamos a terminar esta pelea. ¿Civilladores? La toda la rata tomó armas por esta insanidad. Es demasiado tarde para nosotros. Es solo demasiado tarde si mueres aquí. No puede pensar que puedes parar esta guerra. No lo sé. Lo que sé es que no lo puedo hacer sin tu ayuda. Vamos a salvarle. Vaya, ese par me ha hecho caso por una vez Han cogido el arma y se la han quedado en la torreta O el taxi ya tenía una torreta dentro Y no se lo habían dicho nunca Sí, no, esta torreta es distinta Está bastante cheto también Debo decir que no, no sé apuntar Pero eso es otro tema aparte Totalmente distinto No va a ser más fácil bajar a pie y decirle Oye ¿Dónde? No sé ver Oye, me están jodiendo la lanza, a ver, estáos quietos No, acierto una, no se puede poner el zoom con esta estupida torreta Estáos quietos ya con los misiles, ¿no? Que ya no hace gracia Ya se pasó la broma ¿Pueden matar? Ese misil le ha dado en tola jeta ¿Pueden matar al... ¿Cómo se llame? Oye, macho Buen trabajo Ataque follisque Un nudo golazo Todos muertos Me parece muy bien Joder, una de las frases tienen los cabrones de... De los cuarianos con el mundo de origen Mola Y al fin y al cabo llevan, por lo visto ¿Cuánto tiempo dura la guerra? O sea ¿Cuánto tiempo lleva la guerra esta contra los Geth siendo? No tanto ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva la guerra esta contra la guerra esta contra la guerra esta contra la guerra? Todavía no sé muy bien para qué he salvado al tío ese, pero bueno ¿Cuánto tiempo lleva la guerra esta contra la guerra esta contra la guerra? ¿Cuánto tiempo lleva la guerra esta contra la guerra? ¿Cuánto tiempo lleva la guerra esta contra la guerra? Ahora, una única unidad de GIF con las nuevas máquinas de upgrade. Es una AI completamente evolucionada. Sí, no nos concordamos con los objetivos de las nuevas máquinas, pero encontramos este crecimiento. Maravilloso, indicativo de la vida. ¡No! ¡Es un crimen! Frases buenas. Quiero que se alíen. Es una criatura viva. Es una cosa rara. Vale, literalmente, no quiero que sean destruidos. Todos tienen que morir. Solo porque este parece asombroso. Bueno, no se agarró en un avión conmigo. Comandante. ¿Estás sugeriendo? No estoy sugeriendo nada. Lo que estoy diciendo es que quizás no todos tienen que morir. No, no, no. Es un punto de vista hasta que nos descansemos esa base. El área alrededor está fortificada. Y ellos colocan las torres de jamón para evitar el target. Parece que nos vamos a ir en el camino. Admiral Zen ha desarrollado un sistema de lazer de lazer que puede romper el jamón. Se envió a la normandía de los objetivos de la normandía, computador. Así que la normandía lanzará el golpe de la presidencia en cualquier target que he pintado. Eso debería hacer. Edi, ¿esto funciona para ti? Sí. Nos debería permitir hacer un golpe de la presidencia contra los Reapers. ¿Y cualquier otra cosa en nuestra forma? El Geth va a volver rápidamente a sugerir la torres de jamón para neutralizar esta tecnología. No debería usarla antes de llegar a la base. He enviado las coordineses para el Reaper base. ¿Estamos listos para ir? El Gethfighter Squadron está está tirando por el pleito. ¿Puedes guardar? Si el Gethfighter Squadron no está tomando, muchos de nuestros equipos no van a hacerlo. Pero vamos hacer lo que podemos. Esta es tu operación, Comandante. No, porque quiero hacer la segunda misión, como antes. ¿Qué está pasando? Apoyar a como se llame o apoyar... No, a Gerrel... Gerrel es el tío cabrón que dice quiero matarlos a todos. O sea que no. No hace falta ni que sigan. Estupendo. Total, absolutamente lo que quería.